...de el señor Luis Tafur. Tenemos directora, no queremos corruptos acá en este colegio. Ya estamos cansados de tanta corrupción, señor. ¡Que se vayan todos a... Aclarando, no es un tema de lío, es un tema de derecho constitucional que a toda persona, servidor público, le amparan. Yo estoy cumpliendo con una acción administrativa que por ley me corresponde como director, como profesional en educación. A propósito, basta ya de una campaña de desprestigio que yo también soy padre de familia y profesional y merezco el derecho a trabajar y a una oportunidad. A los padres de familia que están incitados, motivados por un grupo de maestros que cuidan sus intereses personales que se reban a responsabilizar de las acciones que puedan suceder. En ese sentido, amigos periodistas, les agradezco bastante la oportunidad para difundir y pedir a los padres de familia de ambos colegios, primero están sus hijos, que ellos se ocupen de sus hijos, que yo me ocupo de la labor educativa en el aspecto técnico, pedagógico, administrativo y de gestión que ese colegio necesita. En ese sentido, no distraigamos el tema personal de Luis Pérez. La necesidad está en el colegio y para eso uno está, para solucionar los problemas. Yo voy a hacer cumplir mi derecho constitucional al margen de todos los problemas, porque el problema no es con los padres de familia, no es con los padres de familia. Es un grupo de maestros que siempre están acostumbrados a violentar los derechos y la tranquilidad de una institución educativa. En ese sentido, les pido a los padres de tranquilidad. La violencia no soluciona los problemas. La violencia es sancionado. Es decir, tranquilidad, padres de familia, y vayamos al diálogo, que es lo mejor para solucionar los problemas. Bueno, en este caso, la auxiliar de educación, pues no tiene capacidad moral para exigir moral, vocación y tantas cosas que... Porque él tenía una inversión irresponsable, que n veces ha faltado y que muchas veces... Mira, cada colegio tiene sus problemas internos. No, ellos cuidan, en este caso no me... No, estoy totalmente informado, pero creo que el profesor tiene un pacto con el kiosco. En ese sentido, pues, está negociando el kiosco su deuda para que no pague. Bueno, en fin, ya son cosas que él tiene, de repente, su interés de solucionarlo. En todo caso, hay que pedir a los padres y a los profesores que tengan un poquito más de comprensión, no con el director, sino con los alumnos, porque los más perjudicados son ellos.